Y un año después de ser el epicentro del coronavirus, Nueva York y New Jersey vuelven a encabezar la lista de los estados con las tasas más altas de infección del país. Esto a pesar del escalamiento en la campaña de vacunación. En Nueva York, en el transcurso de la última semana, el total de nuevos casos de contagio por COVID-19 superó los 54 mil. Alejandro Rincón nos tiene a esta hora el reporte. Hola, un buen lunes para todos. Nueva York emprende esta semana a la sombra del llamado de atención que representan las últimas cifras entregadas por el Departamento Estatal de Nueva York, en el que se indica que en el transcurso de los últimos siete días se han reportado en promedio más de 9 mil nuevos casos de contagio de COVID-19. Esto, de acuerdo con las autoridades sanitarias, representa un incremento del más del 42% a comparación de cómo estaba la situación por COVID-19 hace solo dos semanas. El periodo habitual de incubación del coronavirus. Esta situación, además, está replicándose en el vecino estado de Nueva York, y que también ha visto un importante incremento en el total de nuevos casos de infección que se han reportado, alrededor de un 37% más, de acuerdo con las autoridades del vecino estado de Nueva York. Alrededor de lo que representa este aumento en el total de los casos de contagio, justo cuando ahora mismo también está dándose avances en el proceso de vacunación, le consultamos a uno de los mayores expertos en salud pública de La Gran Manzana sobre el llamado de atención que él considera debemos tener en cuenta a la luz de estas estadísticas. La vacunación sí marcha mejor, pero con todo el esfuerzo de estos meses, solamente 14% de los adultos de los cinco condados ya están totalmente vacunados. Así que hay muchos que siguen siendo vulnerables. A la vez, el nivel de contagio aquí es enorme. Yo creo que la gente se olvida casi 4.000 casos diarios.